Se empezó a ganar Kuni, ¿no? No te caes, Martín, ¿eh? No, que se va a perder, Martín, ¿eh? ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Qué luna! ¡Claro! ¡Mételo, Kuni! Ahí atrás del arco y una pelota. Ahí atrás del arco y una pelota. ¡Métela, de Michael! ¡Kuni! ¡Entra el arco y una pelota! ¡Esta! ¡Ea!